Capítulo final Capítulo 10 La confrontación final El joven que me ama The Moonlight Girl 86 La chica que no nos defrauda No nos decepciona No nos va a ir a apelar al canal No nos va a ir a criticar Belén Gracias a Belén Consideré que todo estaba perdido Al tomar el tren Quería irme lo más pronto Y lejos posible de allí Para poder dar la vuelta A esa página de mi vida O al menos intentar Pero no volver a casa Ni a mi trabajo Sino a otro lugar Sola Porque necesitaba tiempo Para pensar Y para conseguir el valor De contarles a mis madres Y a mis amigos Que tenían puesta Tanta esperanza en mí Que mi relación Y también mi mayor sueño Había fracasado Virando otra vez De la ventana A la oscuridad de la noche Mientras viajaba Rumbo a Linoise Me mortificaba el hecho De saber que Terry Siempre sería En mi historia Algo que no podría borrar Que no quería borrar Porque sabía Que con él Se quedaba una parte De mi alma Cada feliz pareja Cada demostración De amor a mi alrededor Me lo recordaba Junto a nuestros tiempos felices Y cada niño o bebé El futuro que habíamos planeado Sin llegar a concretar Nuestra separación Me dolía al punto De estarme desgarrando Por dentro Pero trataba De convencerme Al haber tantas cosas En nuestra contra De que había hecho Lo correcto Solo entonces Como un agobio adicional Comenzaba a surgirme Unas inevitables Interrogantes existenciales ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué sería de mí? Me había entregado Sin condiciones Sabiendo perfectamente Que aquello Pensaría Aquello pesaría En mi contra De salir las cosas mal Pues la sociedad Para mi Desgracia Me la condenaría Así como cualquier otro Caballero Al querer desposarme No obstante Ni siquiera podía Considerar esto último Teniendo a mi Inolvidable rebelde Tan arraigado En mi pecho Con la incertidumbre Ensombreciendo Mi porvenir Me sentía perdida Sin un rumbo fijo Cual buque Sin brújula Navegando a la deriva E imaginar La cara de decepción Que podrían Mis madres Que bien Me conocían A leer con claridad La verdad De mi semblante Empeoraban Las cosas Incrementando El sufrimiento Casi insoportable Que me embargaba Al saber Que Se decepcionarían De mi Por ello Al igual que Susana A quien Compadecía Después de todo En su desticha Tenía también Un plan Aunque no tan extremo En un principio Para atenuarme A tormento Que pensaba Poner en marcha Mi bien Desembarcada Había sido Una decisión Apresurada Lo reconocía Producto De mi Desesperación Y mis Celos Al comprobar Que mis Peores Sospechas Eran Realidad De su Pro propia Boca Y que Yo había Confiado Sin condiciones En Terry Y este Me había Mentido No quería Verlo Por eso Aunque me Perjudicara Con anterioridad Lo contrario La duda Estaba Sembrada Y había Además Tanta Amargura De fondo Tanta Desolación Ante Lo que Podía Darme Tranquila No podía Quedarme Tranquila Aparte De sentirme Engañada No estaba Dispuesta A llevar El peso De una Muerte Sobre Mi Conciencia Las Palabras De total Desesperanza De ella Me llevaron Al final A tomar Sin vacilar Esa Resolución Demasiado Arriesgada Pero a la vez Conveniente Puesto que Sabía Que me Ayudaría A crecer A encontrarme Conmigo Misma Y a superar Con el paso De tiempo Pero sobre todo Porque sería Mi boleto Para llevarme Lejos Me había propuesto Consagrarme De lleno A mi vida Profesional Aprendiendo Al final A vencer Los miedos Que respecto A esta Me quedaran Teniendo en mente Bien claras Las enseñanzas Que aprendía En la escuela De Mary Jane A dedicarme A mi vocación De corazón En lugar Y el momento En que se requería Sin Oponer Excepciones Iría por ello En busca De lo que Hasta hacía Unos meses Había reunido Hasta mis pesadillas Enlistarme En el destacamiento De las fuerzas Armadas De Chicago Como enfermera De guerra Para servir Al frente Sabiendo Que gracias A mi preparación Sin problema Me aceptaría Estaba consciente De que era Como ponerme Al filo De una navaja Sin tener la seguridad De poder regresar Algún día O inclusive De poder sobrevivir Una manera De arriesgar Mi vida Al no tener Al contrario De Susana La convicción Ni el valor Suficiente Para terminar Con ella Una resolución Que me aterraba De solo imaginar Empezar a afrontarla Viéndome rodeada De esos paisajes De devastación Y crueldad Pero sin embargo Era al final De cuentas Una posible salida Al problema Que enfrentaba Resultándome Como una salvación Porque mantendría Ocupada En físico Y mente En el trabajo Sin dejarme Tiempo suficiente Para caer En un mundo Interior De sombras No iba por ello A revocarla Terry iría A buscarme A Chicago A pesar de los mensajes Que dejara Solicitándome Que no lo hiciera Estaba segura De ello Mas no esperaba Que fuese pronto Estando atado A su carrera Y además compromisos Por eso hasta Aquello sucediera Yo ya estaría Miles de kilómetros De distancia Intentando Dejar de pensarlo Amargas lágrimas Rondaron por mis mejillas Mientras perdía Mi vista En los nevados paisajes A los que por mi Encimismamiento Restaba importancia Hasta que el llanto De un bebé En un asiento cercano Me sacó De mis cavilaciones Para despertarme De Una mezcla De emociones Encontradas El nené De pocos meses De nacido Estaba Berriando En el regazo De sus padres Que intentaban Calmarlo Meciéndole Entre sus brazos Susurrándole Mimos Con infinita Ternura Recordándome Con aquello Lo que acababa De perder Y lo que estaba Dejando atrás La posibilidad De formar Mi propia familia De edificar Un hogar propio Junto a quien Considerara Mi gran amor Haciéndome Entender Que el ciclo Se estaba Cerrando Sin dejar Una puerta Abierta Como oportunidad Para arrepentirme En tanto Por otra parte Me trajo También la incertidumbre Y temor De haber podido Quedar embarazada Ya que si bien Había llevado Mi control Según el calendario A veces Aunque pocas Mi feminidad Resulta irregular En resumen Debía estar Preparada Para todo Incluso Para sacar Adelante Un hijo Como madre Soltera De ser el caso El bebé Seguía llorando En tanto A sus progenitores Trataban De arrullarlo Era amado Y crecía En un hogar Formado Con amor Si no fuese De dinero El mío También sería Amado Si le tocara Crecer Sin un padre Ya se encargaría El destino De responder A mis preguntas Pero entonces Solo iba A ciegas A su encuentro Aterrada Como un prisionero Con los ojos A Auris No lo hubiese No lo hubiese dejado Permanecer En la comisaría Durante mucho tiempo Esperaba entonces Que donde quiera Que estuvieses Encontrara bien Ante todo Siempre Le desearía Amor Esa noche Desde lo profundo De mi corazón Le dije Adiós No so bien Como el día siguiente Conseguí llegar A casa Agobiada Por el peso De mi corazón Roto Lo juro Solo sé Que Albert Impresionado De mi palidez Y debilidad Me recibió En sus brazos Ni bien abrí La puerta Haciendo ser Responsable De mí En mi estado Enfebrecido En todo momento Invirtiéndose Así nuestros papeles Y volviéndose Mi enfermero No solo Del cuerpo Sino del alma Desahogué En él Mis penas Lloré amargamente Abrazada A su pecho Contándole Lo que al final Había pasado Y no me juzgó En lugar de ello Me aconsejó Recordándome Que todo No estaba perdido Que aún tenía Gente a mi alrededor Que me quería Y que se preocupaba Por mí Y Que así mismo Me aceptarían Con mis equivocaciones Animándome A continuar Con mi vida normal Solo que yo Estaba decidida A seguir un camino Que le hice saber ¿Qué dices? Me consultó Incrédula Al conocer Mi decisión Debo hacerlo Es una oportunidad Que me hará crecer Expliqué tratando De convencerlo Para que me apoyara Y en parte También para terminar De convencerme A sí misma El sueldo Será bueno Nos ayudará A mantenernos Puedes quedarte Viviendo aquí Y yo Y yo Te enviaré ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ella es pequeña Al estar lejos No te librará Del recuerdo De Terrence Ni del dolor De la ruptura Lo que buscas Es hacer algo Descabellado Al estar cegada Por el sufrimiento Créeme Yo subí a bordo De un tren Tener mis ganas De llorar Consciente Que si lo hacía De nuevo No podría Parar en horas Candy Por favor Piénsalo No actúes A la ligera Solo con el día A día Dedicándote A lo que haces En tranquilidad Y refugiándote En las personas Que te aman Te ayudará A olvidar Con el tiempo Sanarás Me recomendó Él Pero yo Sin querer Escuchar más Me levanté Prefiriendo Retirarme A mi cuarto Te agradezco Tu preocupación Albert Pero ya no soy Una niña Y estoy En condición De tomar Mis propias Decisiones Esta es una De ellas Dejen claro Resuelta Antes de entrar Sabía que Como mi mejor Amigo Me cuidaba Y quería Lo mejor Para mí Que comprendiendo El riesgoso Que estaba Por emprender Intentaba Hacerme Desistir Por mi bien Mas yo En esos momentos Lo único que quería Era desaparecer Del mundo Y aquello Era lo único Que me brindaba La posibilidad De hacerlo Me dije a mí misma Que al final de cuentas Lo comprendería Y aceptaría Pero su respuesta Lo he decidido Me ocupé En recalcarle Sonriéndole un poco Por lo que pensé Era una de sus bromas Para alivianar La tensión Del tema Él solo asintió Entonces como aceptación Mi voluntad Por fin Y fue el último Intercambio De palabras Que tuvimos Por esa noche Un saludo Un saludo Gracias por ver el video